que bueno es alabar al señor damos gracias al señor por esas hermosas alabanzas de nuestro hermano Mario y su esposa que el señor Jesús les bendiga de una manera muy grande que les siga dando ese donde poderle cantar al señor con esa alegría, con ese amor que es para el señor que el señor Jesús les bendiga grandemente a ellos a su familia el señor sé que ha puesto la mirada en cada uno de nosotros y como lo alabamos con de corazón el señor estoy seguro que se agrada al ver eso y el pesa nuestros corazones y y cada esfuerzo que hacemos por estar con él y por esforzarnos para acercarnos a él es algo grande que el señor Jesús les siga bendiciendo a nuestros hermanos tu hermano Mario, su esposa hermanos, sería el momento de poder orar por las peticiones no si antes quiero leerles una porción bíblica donde dice en Lucas quiero leerles Lucas su capítulo 6 y su versículo 46 donde dice que lo voy a leer hasta el 49 y dice ¿por qué me llamáis Señor? Señor y no hacéis lo que yo digo todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace os indicaré a quien es semejante semejante es el hombre que al edificar su casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con impetu contra aquella casa pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca mas el que oyó y no hizo semejante es el hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento contra la cual el río dio con impetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa aquí nos hace ver cada vez más el Señor nos da la sabiduría el Señor nos ayuda a que podamos interpretar su bendita palabra donde Él es nuestra roca y que si estamos siempre con Él aunque pasemos por muchas pruebas aunque pasemos por muchas dificultades por muy fuertes que sean no va a pasar nada siempre el Señor va a estar cuidando de nosotros siempre el Señor nos va a ayudar a poder salir de cualquier situación en la que estemos solamente tenemos que fundamentarnos más sobre Él en Él que sabemos que Él siempre está con cada uno de nosotros que nunca nos ha abandonado y nunca nos va a abandonar así como estuvo con aquellos tres siervos que fueron echados al juego y por su fe fueron salvados por su fe no se quemaron en el horno que reina Bucodonosor los mandó echar ellos creyeron en el Señor ellos estaban que su fundamento era tan grande donde el cual no fueron dignos de poder adorar a otros dioses sino que fueron fiel al Señor y su recompensa fue que el Señor los libró del juego los sacó ilesos sin ningún rasguño sin ninguna quemadura y es grande nuestro Señor cuando nosotros le tenemos fe a Él cuando estamos pasando por cualquier problema por cualquier dificultad que tenemos y creemos tanto en Él y confiamos tanto en Él y nos sentimos fortalecidos por muy grande que sea la prueba la ponemos a Él se la damos a Él y cuando nosotros nos sentimos confiados que Él va a obrar en la situación en la que estamos pasando salimos victoriosos porque Él se manifiesta en nuestra debilidad porque nosotros lo único que tenemos que hacer es confiar en el Señor pedirle a Él y dejar todo en sus manos preguntarle siempre lo que queramos hacer lo que queramos para nuestras vidas para nuestros hijos confiar en Él siempre hablar con Él como hablamos con un amigo y preguntarle si lo que queremos hacer está bien preguntarle darle a Él pedirle su autorización y el Señor estoy seguro que el Señor nos va a ayudar en todo y nunca vamos a estar solos pero a veces queremos hacer lo que nosotros creemos que está bien y nos nos equivocamos y de esa manera fallamos pero el Señor ha sido bueno y siempre lo será con cada uno de nosotros amén hermanos voy a vamos a orar a hacer una una oración para poder orar por las peticiones que han entrado ayúdenme a hacer una oración hermano por todo hermano porque el Señor es bueno con nosotros y Él nos ha regalado grandes bendiciones Él nos da todo lo que nosotros tenemos hasta este momento y todo lo que nosotros tenemos lo debemos de de reconocer que Él que todo es de Él que solamente nos lo ha prestado que la vida aún le damos gracias por esta hermosa vida por este nuevo amanecer tan bello que nos ha permitido el Señor y estar aquí ante su presencia Padre Celestial te damos las gracias amado Señor por este día más gracias por permitirnos Padre Celestial estar aquí ante tu presencia gracias gracias por la oportunidad de vivir un día más de poder movernos cada uno de nosotros nuestro cuerpo gracias por tu creación gracias por este hogar que tenemos gracias por darnos ese calor Señor porque sé que muchos no están tan bendecidos como nosotros pero de igual manera tú tienes tanta misericordia que aún así los cobijas te das tu calorcito les das de comer les ayudas a vestir aquel que tiene frío porque aunque ellos no te conocen al Señor Padre tú siempre estás con ellos nunca nunca nos vas a abandonar porque son tus hijos también gracias por este servicio y gracias por cada uno de los que estamos aquí Señor que gracias a tu bendita y misericordia nos han levantado y hoy estamos reunidos en el mismo sentir buscando de ti unidos aquí en oración para poder orar por las necesidades tanto de nuestros hermanos y hermanas como de nosotros nuestra familia Padre celestial bendice a cada uno de mis hermanos de este grupo bendíceles a sus hijos e hijas a sus esposos y esposas bendíceles grandemente Padre celestial suple cada necesidad y peticiones de ellos de su familia que todo Padre sea de acuerdo a tu bendita voluntad que derrames mucha bendición sobre cada uno de ellos que ya tú conoces cada uno de sus nombres bendice Padre celestial desde el líder que has puesto de este grupo bendícelos Padre a todos los que se han retirado por causa del trabajo o lo que sea Señor pero sé que tú les estás abriendo puertas por otros lados donde puedan ellos poder acercarse a ti por otro servicio Señor pero te pido por ellos que no se alejen de ti jamás dales la fortaleza como a cada uno de nosotros para poder seguir en este camino tan bonito Señor bendice a mi familia también Señor a mi esposa a mis hijos bendice a todas las personas Señor que están en cada hospital por diferentes enfermedades por esta enfermedad de este virus Señor ayúdalos Padre Celestial ayúdalos Señor que si es tu bendita voluntad y bendita misericordia Padre que tú los levantes los restaures los sanes mi Señor ayúdalos a todos los pastores que están predicando tu bendita palabra en diferentes partes del mundo fortaléceles ayúdalos a seguir peleando la buena batalla llénalos de ti Padre Celestial para que prediquen lo que tú les mandes que tu pueblo a quienes están están escuchando tu bendita palabra que te escuchen a ti te ven a ti mi Señor bendice a todos esos jóvenes Padre que están esforzándose también por buscar de ti fortaléceles a ellos Señor cuídalos bendícelos donde quiera que vayan estén no los desampares ni un momento porque el enemigo está allí acechándonos a cada uno bendice esos matrimonios Señor que están siendo destruidos tanto por meterse con otras mujeres con otros hombres y al igual los hijos vienen a pagar las consecuencias se vienen a destruir el hogar ayuda a los padres celestial que se puedan comunicar que se puedan entender ayúdanos a nosotros Señor los que estamos aquí en este camino conociendo tu bendita palabra y alimentándonos de ti cada día ayúdanos a poder ser un buen testimonio tanto en nuestro hogar como con los demás Señor bendice nuestro trabajo compañeros de trabajo vecinos bendícenos a todos Padre Padre permíteme leer estas peticiones que mis hermanos han puesto para ti mi Señor sé que tú ya las conoces Padre pero yo te quiero pedir Padre que supla cada una de ellas Señor y muchas gracias por permitirme participar en este servicio gracias por seguirme dando la oportunidad de que me pueda seguir acercando a ti Señor gracias por ser tan bueno Padre Celestial gracias Señor amén y amén la primera petición es de nuestro hermano Andrés donde dice la voy a leer toda desde el principio y dice gloria a Dios primeramente doy gracias a Dios por el momento todo está bien con ángel y la próxima corte va a ser hasta el 4 14 gracias Padre amado Rey de Reyes y Señor de Señores una vez más usted se ha glorificado reciba toda la honra y gloria amén aleluya muchas gracias por sus oraciones amados hermanos y hermanas y amadas hermanas que nuestro Señor Jesús le bendiga grandemente unidos en oración mi amado Padre Celestial aquí está una acción de gracias Padre y sé que muchas acciones de gracias hay Señor tanto esas peticiones que han sido presentadas en secreto y tú las has suplido Padre Celestial también hay acciones de gracias Señor hacia ti nuestro hermano Andrés te da las gracias Padre Celestial por suplir su necesidad por ayudarles Padre Celestial a seguir adelante te pido Señor que bendiga a nuestro hermano Andrés bendícele a sus hijos bendícele a su esposa bendícele a toda su familia Señor bendícele su trabajo ayúdales Padre que todo les salga muy bien Señor protégelo de todo mal de todo peligro que les vaya muy bien en su trabajo que vayan con bien y regresen con bien a casa bendícele Padre siempre Señor a nuestro hermano Andrés y su familia a ti se la honra la gloria Padre gracias Señor bendito sea Señor Amén dice nuestra hermana Modesta pido una oración para Cristóbal salvación y libre de vicio del alcohol Padre Celestial nuestra hermana Modesta Señor está pidiendo oración hacia ti Señor ella reconoce Padre que a ti debemos de recurrir que cuando a veces nosotros no podamos hacer nada debemos de poner la mirada levantar la mirada hacia ti y reconocer que tú eres el único que nos puede ayudar con cualquier necesidad aquí está nuestra hermana Modesta Padre pidiéndote por Cristóbal por salvación y que lo libre del vicio del alcohol sabemos amado Padre que para ti no hay nada imposible lo que para nosotros es imposible Señor para ti todo lo es posible estamos aquí reunidos en un mismo sentir Padre y sé que tú estás en medio de nosotros Padre y nos estás escuchando estoy seguro Señor aquí está esta petición y la ponemos en tus manos Padre para que libres del alcohol de cualquier vicio a nuestro hermano Cristóbal y de esa manera le des la salvación de esa manera lo liberes Señor de esas cadenas de esa manera Padre celestial lo traigas a tus caminos Señor donde pueda haber la grandeza tuya rompe toda cadena de todo vicio Señor Jesús de Cristóbal la del vicio del alcohol sea de cualquier vicio que en él haya Señor libéralo Padre celestial en tus manos ponemos Señor esta petición Señor gracias Señor Amén nuestra hermana María Moreno dice oremos por favor por sanidad por Alfonso y fortaleza espiritual Padre nuestra hermana María Señor Jesús aquí está también Padre y nos estamos uniendo también para pedir por sanidad por Alfonso y fortaleza espiritual mi Señor tú sabes cualquier necesidad que él esté pasando Padre tanto en su familia primeramente Señor Jesús dale sanidad Señor de cualquier enfermedad que hay en él que hay en Alfonso dámale cualquier enfermedad Padre celestial y dale esa fortaleza espiritual que él necesita y que todos nosotros también necesitamos Padre para poder seguir adelante Señor fortalece Alfonso Señor dale Padre para que se nutra de ti por medio de tu bendita palabra ayúdalo Padre a poner la necesidad en él Señor para que escudriñe tu palabra y así de esa manera se alimente tanto de ti Señor que se enamore más y más y más de ti Señor bendice Alfonso Señor en tus manos ponemos cualquier necesidad del Señor Amén Amén Nuestra hermana Erika Rivera dice Dios le bendiga pido oración por toda la familia Lico que cadenas del pecado sean rotas en el nombre de Jesús que puedan venir a los pies de Cristo Amén Amado Padre Nuestra hermana Erika ha visto la necesidad Señor Jesús el cual está pidiendo a ti Padre Celestial y estamos aquí para clamar hacia ti Señor por la familia del Hico que sea rota toda cadena del pecado Padre Celestial que sea mi Señor Jesús y ellos no te conocen Padre pero saben quién eres tú y han escuchado de ti Señor te pido mi Señor que los libres primeramente del lazo del cazador Señor que rompas toda cadena mi amado Padre y que pongas la necesidad en cada uno de ellos para que te reconozcan como su único Salvador Jesucristo manifiestate por medio de lo que tú quieras amado Padre por un mensaje por medio del teléfono por alabanzas por tu bendita palabra Señor que tú vas a obrar en ellos de cualquier manera pero bendice a la familia del Hico Padre bendícelo a él y tráelo a tus pies amado Padre Celestial gracias Señor amén nuestra hermana Marixa Marroquín dice oración por mi pastor Paquito Valenzuela por su salud y por toda su familia y por la iglesia bendita bendita que Dios que Dios ha puesto a pastorear gloria Dios gracias Dios le bendiga amado amado Padre nuestra hermana Marixa mi Señor está pidiendo oración por su pastor Paquito Valenzuela por su salud por toda la familia y por toda la congregación Padre Celestial tú lo has puesto ahí a pastorear esa iglesia Señor hablar de ti a todo Padre el que se acerca a esa iglesia Señor te pido primeramente que le des la fortaleza a Paquito Señor Valenzuela que le des salud amado Padre que bendiga a su familia que le ayude Señor a fortalecerse cada día y a nutrirse más y más en ti que clame a ti Señor para que tú pongas palabra en él y de esa manera sea un instrumento para que hable al pueblo quien tú le has puesto Señor para que le hable Señor Jesús a esas personas que se están acercando a esa congregación Padre para escuchar de ti para saber de ti mi amado Padre bendice Padre Paquito Valenzuela dale salud mi Señor dale fortaleza espiritual que siempre Padre ponga la mirada en ti Señor y clame a ti para que tú le des palabra Señor gracias Señor en tus manos las ponemos Señor Padre gracias gracias por este servicio gracias por estas peticiones Padre que sé que van a ser suplidas mi amado Señor en tus manos las ponemos Señor y en tu nombre las encomendamos gracias porque sé que tú vas a suplir cada necesidad aliviar esas peticiones que fueron presentadas en secretos amado Padre sé que tú vas a suplir esa necesidad también Señor gracias Padre bendice a mis hermanos que van a continuar participando en este servicio Señor a todos Padre y danos la fortaleza a nosotros amado Señor ayúdanos a no perder la bendición que estamos recibiendo en este día Señor ayúdanos a no perderla durante el día Señor fortalecenos Padre que todo sea de acuerdo a tu bendita voluntad llévanos con bien y regrésenos con bien bendice a nuestros hijos y a nuestra familia Señor fortalecenos Padre y cuídanos líbranos del lazo del cazador Padre en tus manos ponemos este día Señor y en tu nombre nos encomendamos caminamos por fe y confiados que tú estás con nosotros Señor y te pedimos a ti que nos des la bendición de cubrirnos con tu bendita sangre Padre desde la coronilla hasta la punta de los pies Señor para que ninguna enfermedad de este virus sea llegada a nosotros y a nuestra familia Señor y cualquier enfermedad que estamos pasando que sea puesta en tus manos Señor para que tú los ames a cada uno de nosotros Señor gracias amado Señor a ti es a la honra y a la gloria Padre amén y amén a ti es a la gloria